¿Cuánto crees que dura la modalidad de creces presenciales? Quiso, esquites, yo no creo que mucho, es que estamos en la tercera ola y bien canijo, es que AMLO tenía otros datos, la privacidad es importante como derecho humano, pero cuando es necesaria para mantener la seguridad, ok, es que ese es el problema, actualmente se está manejando esta idea de que hay que vigilar a todos para prevenir, o sea, ese es el problema, se nos está convenciendo, gracias a Facebook y otros más, de que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que esperar, es que nos vigilen a todos, que es la única manera de tenernos seguros, que no estamos pagando un precio elevado, así en plan de, pero a ver, a ver tú, ¿a poco tú hiciste algo? No, ¿verdad? Si no hiciste nada, entonces ¿por qué tienes miedo? Se trata de manejar esa idea, pero esa idea es falsa, ¿por qué? Permíteme que te lo cuente de esta manera, apenitas hizo conocido el caso del proyecto Pegasus, aquí en México, este, había un software que se le instaló a la fuerza a celulares de periodistas para tenerlos vigilados, para leer absolutamente todo lo de ellos, todo, 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 ¿me entienden? ¿No? Bueno, algunos de esos periodistas han sido asesinados, el problema del poder es que el poderoso te puede decir que es por tu seguridad, pero en realidad, todo poder, antes de ver por tu seguridad, ve por su propia seguridad, y cuando tú te pones en su camino, en este caso como lo de Peacemaker, cuando tú te pones en el camino del poder, a ellos les vale, o sea, ellos van a considerar que para salvaguardar la seguridad de otros, entonces lo correcto va a ser hacerte daño a ti, lo correcto va a ser atacarte, ¿me entienden, no? Lo correcto va a ser eliminarte antes de que tú causes daño, un momento de silencio por Rick que pareció, estas güeyes, no, no hagan, bueno, igual ya. Gracias.